buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube siguiendo con el un seminario este el segundo vídeo que estamos viendo acerca de la lavadora samsung la ecobuble podemos ver el modelo la WD146VHJSM como les había comentado anteriormente en el anterior vídeo pues les estoy enseñando digámoslo así como cambiar los repuestos en esta mayoría de lavadoras lo último que vamos a hacer es programación se ha comentado que yo voy a comprar hasta la hora para para que ustedes la vayan conociendo poco a poco vamos a ver las fallas más comunes que vamos a encontrar vamos a ver lo que es programación vamos a desarmar lo que es el motor y todo por ahora pues quiero estudiándole a conocer acerca de cómo vamos a cambiar cierto tipo de repuestos que es lo que más falla y lo de la transmisión le damos que te cita de la indicada anteriormente no porque está esta la hora nunca molesta por transmisión y molesta por la motivación y nada saben nos vamos a concentrar más que todo en la falla más común del anterior vídeo les mostré acerca de cómo sacamos el presótato y ahora vamos a continuar como como sacamos la electro álbula quiero que una recomendación que les digo que les hago siempre que tratemos para estos repuestos de tono inverter comprar siempre la electro álbula originales no las hagamos adaptaciones porque muchas veces una adaptación nos puede dañar la tarjeta no en este caso pues les voy a enseñar cómo desarmamos para sacar si tienen problemas con el agua caliente o si tienen problemas con esta electro álbula vamos a encontrar tres válvulas en una que van en el sistema frío y solamente una que van en en la caliente si acuerde que en estas válvulas va una que va en el soplante entonces les voy a enseñar cómo cómo la desarmamos cuando tengamos un problema de electro álbula no el problema de electro álbula vamos a encontrar muy fácilmente porque primero la palabra nos va a indicar cuando tengamos problema de que haya que cambiar la electro álbula y para cambiarla pero voy a explicar de manera muy breve y de acuerdo al uso que se le han dado las electro álbulas vamos a cambiarlas vamos a cambiarlas por ejemplo hay partes donde no utilizan el agua caliente entonces casi muy común no la vamos a utilizar pero normalmente hacen las dos conexiones ya lo que vamos a hacer vamos a desconectar primero la de frío para que si puede que oye motivo tienen algún problema acuerde que hay que cambiar las tres en una entonces vamos a cortar el estorniciador aquí de una manera muy sencilla para que ustedes vayan aprendiendo a cambiar las electro álbulas y ustedes se estén dando cuenta lo importante es dar cuenta con qué voltaje trabajan eso es lo importante recuerden que ya hay modelos de la hora que trabajan con 24 voltios de acuerdo a la tecnología que está está llegando a más moderno esto trabaja con 120 voltios entonces siempre es bueno que cuando vayamos a conseguir la vayamos a conseguir la electro álbula vamos a sacarla aquí aquí ya le hemos sacado los tornillos la sacamos si ya ustedes en su respectiva conexión pero siempre es bueno que tengan en cuenta esto quiero que le dan aquí un momentito que cuando la saquen se apunten en los colores que van a hacer no en este caso tenemos el azul el rojo y el blanco y mira cuál va a quedar para el sol blanco y todo que siempre tengan en cuenta eso entonces que vamos a hacer vamos a para acá quizás vamos quizás vamos que ya debemos que la sube aquí el rojo y ya llevamos las mangueritas acá vamos estas dos mangueras si vamos a comenzar a hacer las respectivas esto lo vamos más adelante no por ahora estoy dando a conocer cómo cómo podemos desarmar esto que ya llevamos quizás vamos esta manguerita acá y ya podemos sacar la electro álbula cuando necesitemos cambiarla y por ejemplo ya puedes ver acá si como para hacer el vídeo más cortico no quizás van saben esta manguera saben te toman una fotografía cuando la hayan a montar tiene que montarla con el mismo cableado estas válvulas están con 120 voltios no están con 120 voltios tanto de la fría como acá todas están con 120 voltios son muy fácil de conseguir en el mercado esa es la ventaja que tiene que tiene este modelo bueno conectamos lo mismo conectamos de nuevo si esta es una manera muy sencilla no que les quiero cuando tengan el problema tengamos que cambiar la electro álbula pues la hacen de esa manera bueno bueno mis queridos amigos una recomendación que les hago no no en uno de los anteriores vídeos les expliqué muertos están a 120 voltios siempre que tengamos un problema electro álbulas tratemos de probarlo por fuera no conectando la manguera conectando los 110 con la serie y damos cuenta si está saliendo con buena presión y todo ya no solamente medir continuidad y que lo medía sea exacto también siempre acuerde que esto trae una empaque en la parte de la parte inferior cuando le para que estamos tan malo no lea entonces que recomiendo yo siempre comprar esto nuevo no hacerle ni reparación ni nada porque esto tiene una vía útil no entonces es una recomendación que les hago el anterior vídeo les explique esto bueno mis queridos amigos aquí ya tenemos lo que es la resistencia todo el componente esto lo vamos a ver internamente cómo está compuesto y todo por ahora como les digo no pues lo estamos quiero a irlo dando dando conocer poco a poco para que ustedes vayan conociendo internamente cómo está compuesto la la lavora secadora sansón en un próximo vídeo les voy a vamos a desarmarlo completamente como le hacemos un mantenimiento preventivo no mantenimiento preventivo no mantenimiento de limpieza para que ustedes aprendan a hacerlo bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube en todo el próximo vídeo ya nos vamos a concentrar lo que es la bobina del motor y todo agradeciendo mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal jesús antonio bueno mi cariño a mi cariño a mi cariño a mi cariño